Por lo tanto, aquí en la continuidad de Actualidad Informativa, vamos a recibir a la doctora Verónica Barone, directora del ZAMCO. Decíamos recién que estaban en diferentes reuniones. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puede contar sobre este caso positivo de COVID-19? Tiene que ver con una persona de Roca, de General Roca, que trabaja en una industria de nuestra ciudad. Lo importante es transmitir la calma a la población. Que no es fácil. Que no es fácil, obviamente. Por lo que uno escucha y vive en las redes sociales. Sí, que no es fácil. Tengamos mucho cuidado lo que ponemos, lo que decimos en las redes sociales, yo siempre lo digo. Recién venimos de una reunión que tuvimos en la fábrica, junto con una infectóloga, con la gente de ahí. Y realmente se cumplió el protocolo como correspondían. El lunes se aisló. El lunes se supo que este empleado había sido contacto estrecho con un positivo de Roca. Por lo tanto, se lo aisló. Se le solicitó el hisopado, como corresponde, con una empresa privada. ¿El lunes vino a trabajar? El lunes vino a trabajar, como vino a trabajar él, con su papá, con un familiar, y los tres empleados que viven en la localidad de Tortugas. ¿Y él ya el lunes tenía algún tipo de síntomas? Por lo que nos dicen, no tenía síntomas. No tenía síntomas. Se lo aísla por haber estado en contacto estrecho con una persona que había dado positivo. La médica, que es de la empresa, lo aísla. Los aíslan también a las tres personas que venían, cuatro personas que venían en el auto. Claro, porque él venía de Roca, pasaba a buscar a tres compañeros de Tortugas para venir. Claro, porque él antes era oriundo de Tortugas y estaba viviendo en Roca. Entonces pasaba a buscar a sus tres compañeros y se venía para acá. Bien. Entonces lo que se hizo, lo que corresponde para el protocolo, se aíslan a todos los que venían dentro de ese mismo auto y se le realiza el hisopado a él que había estado en contacto estrecho. Lo que sí, el resto, se va a ver según la infectóloga y según las normas de protocolo durante la semana. Epidemiológicamente los vamos a ir siguiendo para ver si tienen síntomas y si ameritan el hisopado o no. Pero lo más seguro es que los hisopemos, obviamente. ¿A quién se refiere usted? ¿A los compañeros de trabajo? A los contactos estrechos. Yo siempre hablo de los contactos estrechos a los compañeros de trabajo que venían dentro del auto. Sabemos que la mayoría venimos dentro del auto sin barbijos. Entonces, más de 15 minutos charlando a menos de un metro y medio o dos de distancia, somos contactos estrechos. ¿Y los que trabajan con él dentro de la fábrica o los que más cerca están con él dentro de la fábrica? A ver, eso sería no un contacto estrecho, sería otro tipo de contactos donde también se los mandó a su domicilio, se lo aisló y nosotros personalmente, junto con la empresa, vamos a ir haciéndole el seguimiento a esta gente. Que son las que menos posibilidades tienen de haber contraído el virus. De todos modos, la gente que venía dentro del vehículo son totalmente asintomáticos. Desde el día que se lo aísla a 48 horas antes, que es cuando empieza teóricamente con la mayor carga viral, estaríamos esperando por lo menos hasta el viernes, de acuerdo a epidemiología y infectología, de realizar el hisopado. No es que ya hoy le tenemos que hacer el hisopado al resto de las personas que venían dentro del vehículo. Bien. Vuelvo a consultar con respecto a los compañeros de trabajo, al ámbito laboral, digamos. A ver. ¿Lo ideal qué es? ¿Se reforzaron las medidas de seguridad? ¿A quién? ¿A los compañeros que no son contacto estrecho? Los que trabajan con él en la fábrica. Si nosotros nos ponemos, es lo que yo siempre digo, si nosotros estamos entrando a una fábrica, a un negocio, a cualquier ámbito laboral, donde cumplimos con los protocolos. Porque la industria ya tenía todos sus protocolos. Tienen todos sus protocolos. O entras, te miden la temperatura, pasás por las bandejas donde está la lavandina, con los pies. O sea, no tenés síntomas, no ingresás, como se realizan en todos lados. Vos, si vos te fijás en la fábrica, el distanciamiento entre uno y otro empleado cumple con las normas mayor de un metro y medio o dos. Nada nos puede decir que en algún momento, como hacemos todos, como se hace generalmente y es lo que más hincapié hago, podemos tener todas las medidas, todos los protocolos habidos por haber. Pero la responsabilidad es nuestra. Si yo me estoy tomando este vaso de agua y te digo, vos tenés sed y te comparto mi vaso de agua, la responsabilidad es nuestra de haber accedido y estamos rompiendo con esas medidas de seguridad que nosotros tenemos dentro de las fábricas. Usted dice que con los protocolos que implementaron las industrias, no tendría que haber ningún contagio de esta persona. No debería. No debería. No debería haber. No debería haber. ¿Por qué? Porque está el distanciamiento. Porque tenés el distanciamiento, porque tenés un barbijo N95, porque tenés alcohol en gel, porque te podés lavar las manos. Una cosa es las tres personas que vienen con él en el auto. Eso es un contacto estrecho, porque no cumplieron con las medidas que corresponden. El distanciamiento ni el uso de barbijo. Eso pasa dentro de todos los autos, todos los vehículos. Yo veo en la ruta que voy y vengo todos los días. La mayoría viene sin barbijo y a veces viene uno, pero a veces vienen tres o cuatro, que es como esta gente que viene a trabajar. En consecuencia, debido al protocolo que ya está implementado hace rato en esta industria y en todas, esta persona trabajando dentro de la industria no debería haber contagiado a una persona que estaba trabajando a un metro y medio, dos metros de distancia de él. No debería. No debería. No es que no tendría. No debería. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros, por ejemplo. Nosotros que trabajamos con personas infectadas, si cumplimos con las normas, con los elementos de protección y las normas que corresponden, tenemos menos chance de infectarnos. El problema es cuando nosotros nos relajamos después de haber visto, por ejemplo, nosotros, el paciente. Sí. Entonces, ahí vienen las consecuencias. ¿Sí? Doctor, ¿y cuál es el estado de salud de esta persona, de este chico de Roca? En este momento está estable, está sintomático y está a la espera de los 14 días de aislamiento y el segundo hisopado. Yo quiero aclarar algo, porque todo el mundo me escribió preguntándome por qué lo hicieron en un laboratorio privado, que es una de las preguntas que se hizo todo Armstrong. Ellos tienen, desde que comenzó la pandemia, hicieron un contrato con esta gente, con el laboratorio Civic. A nosotros nos ayuda, porque también nos descomprime el sistema de salud pública. No es porque lo decidieron, porque sean ellos y todas las cosas que se dicen. Es porque realizaron un contrato para tener realmente la RT y lo que corresponde ante un caso de necesidad de alguno de los empleados. ¿Y estaría mal en ese caso que un particular, sea la industria que sea, o un comercio que haga laboratorios privados particulares? ¿Está mal? ¿Sí o sí tiene que pasar por la provincia? No está mal, no está mal. Me parece que es una forma de descomprimir al sistema público. De más está decir que ante esta sospecha de este caso, inmediatamente la médica que está trabajando en Crucianelli nos informó a nosotros, nos hicimos, bueno, estuvimos trabajando en conjunto junto con ellos, más allá de que ellos tienen. Su infectólogo, el laboratorio y demás. Doctora, ¿se va a desinfectar parte de la fábrica, el sector donde trabajaba? El sector donde trabajaba este empleado se va a desinfectar con más profundidad, pero se están haciendo todas las noches las desinfecciones como corresponden y, bueno, se va a incrementar esa desinfección ahora. Bueno, muy bien. Por eso, yo lo que le transmito, primero que calma, que esto no es una cacería de brujas, que tengan muchísimo cuidado con lo que ponen en las redes sociales, porque ninguno de nosotros quiere ser infectado, ninguno quiere contraer el COVID. Nos puede pasar a cualquiera, pero eso nos pasa cuando a veces nos relajamos. Por eso hago hincapié en las reuniones sociales, que es donde más tenemos que tener cuidado. Recién hablábamos, no es lo mismo el conviviente o la familia, el vínculo estrecho a la reunión social con mis amigos, con los amigos de los amigos, ¿entienden? Entonces, no sabemos quién estuvo con ese amigo, con ese otro amigo, a dónde fue. Normalmente lo que es en familia nosotros sabemos si salió o no salió. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado en relajarse y, sobre todo, en las reuniones sociales, que es donde creemos que a ninguno nos va a pasar. Y pasa. Este chico de General Roca, que dio positivo, durante el fin de semana, ¿tuvo algún tipo de síntomas como para decir o avisar a la empresa, me pasa esto, me pasa aquello, mañana no voy a trabajar? ¿Tuvo algún tipo de síntomas? ¿Sábado o domingo? Lo que se dijo en la reunión, nos dijeron que no había tenido ningún tipo de síntomas. Sí, el lunes dijo cuando llegó a la empresa que su contacto de una reunión previa, el día 12, había dado positivo. Y entonces ahí se activó el protocolo con la médica de la empresa. Bien, perfecto. Bueno, no sé si le queda algo para agregar. No, solamente, por favor, el barbijo, el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel y lavarse las manos. Por favor, lo recalco todo el tiempo. Y muchísimo cuidado con lo que decimos, con lo que ponemos. Nos puede pasar a nosotros, a nuestra familia, a nuestro vecino. Y la verdad, es doloroso leer, escuchar y ver que la gente dice lo que dice.